A nadie nos gustan los presupuestos, pero en los momentos en que vivimos y en los momentos en que estamos y la situación que atraviesa nuestro país, la verdad es que son unos presupuestos austeros y realistas para reconducir la crisis. Y por qué no hay que decirlo, aunque siempre nos estén diciendo que siempre estamos hablando de la herencia, es que ahora toca hablar de herencia. Toca hablar de herencia por todo y cada una de las cuestiones que os enumeraremos a continuación. Y porque ellos aumentaron la deuda y hoy hemos escuchado en los medios de comunicación de la radio, hemos escuchado como la Unión Europea confirma el ocho y medio de déficit, dándole credibilidad y en la razón al Gobierno de Mariano Rajoy con el asunto del déficit. Déficit que, como ustedes bien saben, el Gobierno socialista, hasta en el discurso de investidura del presidente Rajoy, afirmó, reafirmó, recalcó y juró que era del 6%. Cuestión que han faltado a la verdad a los ciudadanos de España, de la comunidad autónoma andaluza y de la provincia de Cádiz. Esa es la realidad. Y no hay otra. Y no nos estamos inventando absolutamente nada. No estamos mintiendo y no estamos haciendo demagogia de una situación que tenemos en nuestro país. El déficit público, por tanto, es insostenible. Y el alto endeudamiento con el exterior, tanto público como privado, y las carencias de la economía española y, sobre todo, la falta de voluntad que tuvo el anterior Gobierno en afrontar nuestros desafíos. Esa es una realidad. Y hay que decirlo. Porque son unos supuestos realistas. Porque hubo una falta de compromiso del Partido Socialista. Porque hay una irresponsabilidad manifiesta. Y porque sus políticas de espalda al ciudadano no han dado la solución que reivindicación que reivindicaba un país. Un Gobierno valiente que ha afrontado esta situación con valentía y, sobre todo, que en tres meses, escasos de Gobierno, ha sido capaz de empezar más reformas que el Gobierno del Partido Socialista en ocho años. Esa es la realidad. Ese es en el punto donde nos encontramos ahora mismo. Y ese es el contexto dramático que vive el pueblo español. Porque el anterior Gobierno no solo gastaron el dinero en programas de dosa eficacia, sino que gastaron más dinero del que tenían. Mucho más dinero del que tenían. Y por eso han provocado la deuda que ahora tiene que pagar España. Por supuesto que era divertido hacerse fotos, decir que las partidas tenían miles y miles de millones de euros, que evidentemente no se tenían y que ahora tenemos que pagar porque no podemos invertir por la causa de la deuda. Por eso he dicho que son unos presupuestos austeros y, sobre todo, realistas. Son unos presupuestos preparados para afrontar, como he dicho anteriormente, un momento muy crítico de la economía española. Y, evidentemente, le tenemos que recordar la herencia a aquellos que no han sido capaces de sacar esto adelante. A principios de 2008, la deuda del Gobierno, ya he dicho central, era de 250.000 millones de euros, que es lo que me he referido con el déficit. Y, al final del 2011, se ha situado en 576 millones de euros. Evidentemente, estos presupuestos no se pueden comparar con ninguno, porque son consecuencias de la falsedad y la negación de la crisis a lo que nos ha estado sometido continuamente el Partido Socialista. Evidentemente, el Gobierno ha priorizado la finalización de las obras retrasadas por el Partido Socialista y también manifiesta su compromiso con las actuaciones abandonadas a la que destina consignación para iniciar su tramitación, que ahora bien nos hará referencia nuestro compañero senador Sebastián Ruiz. El mejor gestor es el que prioriza y cumple, y no el que más promete y malgasta. Los presupuestos del Gobierno del Partido Popular favorecen los derechos sociales, sobre todo aquellos que se han encargado de cargarse el estado del bienestar. Ellos son los únicos responsables de la situación que tenemos. Un Gobierno que ha tomado una serie de medidas, como todos bien sabéis, de reformas, que el único objetivo de la reforma son crear empleo ante la gran alta tasa de desempleo que hemos heredado y, sobre todo, que fluya el crédito para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas para la generación de empleo. Los presupuestos del Gobierno del Partido Popular favorecen los derechos sociales. Cuatro de cada diez euros van a pensiones y prestaciones por desempleo. Asciende la aportación de todas las pensiones en un 3,2% ante aquellos que fueron los que bajaron las pensiones en este país y después dicen que son los que no recortan derechos sociales. Mantiene la prestación por desempleo los 400 euros después de cuando se agota la prestación. Y es un servicio y, sobre todo, un derecho que tiene garantizado cada una de las personas de este territorio. De cada cien euros, más de la mitad se destinará a programas sociales. Mantiene las partidas destinadas a becas. Mantiene las políticas sociales y de seguridad. Y no reduce el sueldo a los funcionarios, mientras que otros no es que lo congelaran, sino que encima lo bajaron. Y, si no, que se lo digan a los funcionarios andaluces que sufrieron en sus carnes todo aquello o aquellos que son los abanderados del sistema y, sobre todo, del bienestar social. Porque, si hay que decir una cosa, es que no, la izquierda no es los que llevan la bandera del bienestar social. No son los que han inventado el bienestar social, como me dijeron a mí en un programa de televisión en Madrid. Que habían inventado el estado del bienestar. Pues no, me dice, señores. Los que han inventado el estado del bienestar son aquellas personas comprometidas con la gente, con los que menos tienen, con los que miran el interés general ante el interés particular. Por colectivos, por ONGs, por fundaciones, por la Iglesia y por todos aquellos que se ocupan de intentar hacer mejor y cada día poner su granito de arena para que puedan vivir un poco mejor. Y, sobre todo, una de las grandes iniciativas y de las reformas que ha elaborado el Gobierno de Rajoy es el decreto o la ley para poder cobrar los proveedores de los ayuntamientos, al cual se han sumado las comunidades autónomas, para poder hacer frente al pago de las deudas que tienen, como sabéis, tan mermadas como están los ayuntamientos y muchísimas comunidades autónomas, sobre todo aquellas que se hacen galantes del estado del bienestar, como es la comunidad autónoma andaluza, pues para que vayan y puedan cobrar todas sus deudas. Bueno, todas estas cuestiones, series de medidas, argumentos, y yo creo que estamos en una situación que se están viendo los resultados y, sobre todo, que creo que hay que huir ya de esos discursos estériles que no sirven para nada. Hay que ponerse a trabajar codo con codo, hombro con hombro, y que el Partido Socialista, que desde el primer momento que entró a gobernar el Partido Popular, ha sido y es continua confrontación con el Gobierno, como si fuera un ordenador que se le ha borrado el disco duro y que no saben o no contestan, y parece ser como si no hubiera pasado absolutamente nada durante ocho años. Yo creo que eso es una falta de respeto, de responsabilidad y, sobre todo, es una falta de no querer y no haber visto la realidad con la cual estamos conviviendo y viviendo todos los días en nuestra provincia de Cádiz, en Andalucía y en España. Por eso, el Partido Popular sigue adelante, sigue luchando, sigue trabajando para sacar adelante una situación caótica, para poner en marcha una hacienda quebrada y, sobre todo, para dar y volver a que el Estado del Bienestar sea una de las máximas de este Gobierno de la Nación, que creo que es muy importante. Y creo que ya basta de discursos demagógicos, basta de mentiras y basta de cuestiones que no se ciñen a la realidad ni a la verdad. Creo que ahora toca el momento de todos, de todos los grupos políticos, de todos los que tenemos que trabajar por esta sociedad y de trabajar por el interés general y no trabajar por el interés particular. Esa es la cuestión y eso es lo que se afronta el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Rajoy, con toda y cada una de sus medidas, pues para sacar adelante a este país de una herencia recibida, que es la que hay y no la podemos negar. Nos enfrentamos a un presupuesto difícil, a un presupuesto complicado, a un presupuesto que es un mero reflejo de la mala situación económica que, después de ocho años de mal gobierno del Partido Socialista en España, ha contribuido a dejar las arcas del Estado totalmente vacías. Pero lo peor no es que estén totalmente vacías, sino sobre todo es el déficit y la deuda tan importante que tiene el Gobierno de la Nación y que le hace imposible practicar políticas de inversión y políticas de desarrollo de infraestructuras y desarrollo de otro tipo de políticas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretende este presupuesto? Este presupuesto pretende paliar la difícil situación económica de la economía nacional en el menor tiempo posible. Es un presupuesto para frente al resto de los mercados, frente al resto de los países, al resto de desarrollo del mundo, decir que España es un país con capacidad de cumplir sus compromisos económicos y por eso queremos afrontar la deuda y la falta de compromiso y la falta de credibilidad que llevó a España por los malos gobiernos socialistas y que con este presupuesto queremos de una vez por todas borrar esa imagen de nuestro país. Queremos un presupuesto austero y llevamos un presupuesto, este de los presupuestos generales del 2012, austero y realista para reconducir la crisis heredada del Partido Socialista. En el año 2012 vamos a presentar un presupuesto para de una vez por todas poder borrar la deuda que han puesto sobre la mesa los gobiernos socialistas en ocho años. España en el 2008 tenía una deuda de 250.000 millones de euros y a finales del 2011 tiene una deuda de más de 575.000 millones de euros. Hemos doblado un 100% en solo cuatro años la deuda de nuestro país y eso se ha hecho debido a la falta de compromiso y a la falta de realidades del Partido Socialista en toda España y muy concreto en la provincia de Cádiz. Y en la provincia de Cádiz va a ser un presupuesto que base su inversión sobre todo en cumplir los incumplimientos socialistas. en de una vez darle a los ciudadanos de la provincia de Cádiz las infraestructuras que se merecen y las infraestructuras con las que han jugado con dinero público los socialistas. La provincia de Cádiz en este presupuesto tiene un total de inversión de 173 millones de euros para este año 2012, pero 173 millones reales, aparte de los 104 millones correspondientes al plan de reindustrialización de la provincia de Cádiz. 173 millones que serán una realidad en proyectos inacabados y abandonados por el Partido Socialista, como son la línea de alta velocidad entre Sevilla y Cádiz, que debería estar acabada desde el año 2010 y que se han dejado de invertir más de 35 millones de euros en los años 2010 y 2011. Y que, según las últimas previsiones, nos vamos a tener que ver abocados a terminar esa inversión, que era un compromiso socialista en el 2010 y que lo han dejado de lado y que vamos a tener que terminarla aproximadamente en el 2015. Pero que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, pondrá sobre la mesa la inversión para la alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tendremos proyectos importantísimos que los vecinos de la bahía han visto como han sido dejados y abandonados de la mano del Gobierno socialista, como es el puente de la Constitución. Un puente donde hemos visto en estos últimos días que aún no se le habían pagado a los proveedores, que no se podían seguir con las obras porque no se había pagado un céntimo a los proveedores de materiales que habían estado en lo que es la primera fase de la construcción. Y se tiene un presupuesto de 41 millones de euros para lo que queda de este año 2012 y para el 2013 se contemplará una inversión de 82 millones de euros para la culminación de ese puente tan necesario para la bahía y para la ciudad de Cádiz. Proyectos olvidados por el Partido Socialista y que son también proyectos que entran dentro del plan de inversiones en los presupuestos generales del Estado del Partido Popular, como la autovía Vejera-Algeciras, el enlace de Tres Caminos, la autovía Generos Palacios, donde se consignan las correspondientes partidas presupuestarias para la redacción, porque ni siquiera se habían hecho la redacción de los proyectos de estas infraestructuras tan necesarias. Y más de 13 millones de euros con Adif para el aeropuerto de Jerez y para el puerto de Cádiz y el puerto de Algeciras. En definitiva, es un presupuesto austero el que presenta el Gobierno de la Nación, el Partido Popular en las Cortes Generales, pero que con la provincia de Cádiz se compromete a cumplir los incumplimientos socialistas. Es decir, la provincia de Cádiz ha tenido que esperar, por desgracia, ocho años de mal gobierno socialista en la Nación, con Rodríguez Zapatero, con Rubalcaba y auspiciado por Griñán en la Junta de Andalucía, para que en estos próximos años se puedan cumplir la falta de compromisos socialistas con los presupuestos del Partido Popular, con los presupuestos del presidente Rajoy. Por lo tanto, son unos presupuestos donde también se amplían en actuaciones para conservación y explotación de carreteras más de ocho millones trescientos mil euros. Para la línea de Boadillas-Ronda-Algeciras, quinientos mil euros, un enlace ferroviario de vital importancia para la conexión de la bahía de Cádiz, perdón, de la bahía de Algeciras, del puerto de Algeciras, con la red de centro de conexión de toda Andalucía. Por lo tanto, son distintas actuaciones, más de doce millones emparadores fomentando el turismo, más de doscientos sesenta millones de inversión. Y un presupuesto, volvemos a repetir, realista, no partidas como las que vendió el Gobierno del Partido Socialista en anteriores presupuestos de más de seiscientos millones, que se han incumplido en más de un cincuenta por ciento la falta de efectividad para la provincia de Cádiz. Es un presupuesto, volvemos a repetir, que afronta las necesidades de la provincia dejadas y abandonadas por el Partido Socialista para culminarla de una vez por todas. Y, sobre todo, es un presupuesto que intenta retomar la condición de país de primera línea, como es España, y que retoma de nuevo las condiciones importantísimas que tiene nuestra nación en el conjunto de la Unión Europea y en el conjunto de todo el mundo. España demostró en los años del Gobierno del presidente Aznar que tenía condiciones, capacidad y disposición para ser uno de los países en cabeza del desarrollo mundial. Después de ocho años de Gobierno socialista, hemos perdido esas posiciones y este presupuesto quiere, de nuevo, demostrar al mundo que España sabe hacer su tarea, sabe cumplir sus compromisos, sabe tener unas políticas económicas que hagan el cumplimiento de los compromisos con la nación y con los países colaboradores y, por lo tanto, podamos acercarnos con más facilidad a la prestación del crédito para poder desarrollar políticas sociales y económicas importantes para la provincia de Cádiz y para todo el conjunto de la nación. Por lo tanto, como bien decía al comenzar su intervención el diputado Candón, son unos presupuestos difíciles que a todos nos hubieran gustado tener un presupuesto de mayor inversión, pero es un presupuesto que viene a paliar los destrozos en la economía de España que hizo Zapatero, Rubalcaba y el conjunto del Partido Socialista. Y si tienen alguna pregunta...